Dime cómo te llamas y dónde trabajas. Mi nombre es Jeff Wilkinson y trabajo con ACNUR en Lago Agrio, Ecuador. Y explícame qué es lo que te motiva a trabajar con ACNUR. Me motiva mucho la oportunidad de trabajar directamente con la población refugiada, ¿no? Porque siempre es interesante conocer las familias y sus historias y sus experiencias. Para mí es mucho más interesante que trabajar desde mi escritorio, en informes. Me gusta mucho el contacto con la gente.